Hola, muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, a toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de YouTube a esta hora de la mañana, mi gente, venimos, miren, con esta belleza, mi gente, belleza, belleza de ganado, guir. Bueno, sabemos, ¿verdad?, que esta raza cebovina es una raza 100%, ¿verdad?, bonita, 100% agradable, 100% que ustedes, ¿verdad?, quieren tener en sus corrales, miren, ahí están, ahí están esas bonitas, bonitos toretes, ¿verdad?, bonitos toros, sabemos que esto, esta raza no es nacional, esta raza ha sido traída, ¿verdad?, de otros, de otros países, ¿verdad?, de otros países, dicen, pero aquí estamos nosotros, mi gente, para poderle brindar y llevar a ustedes siempre, ¿verdad?, lo mejor, es un ganado, ¿verdad?, un cebovino, ¿verdad?, bastante nervioso, ellos no son, no son bravos, la sangre de ellos, ¿verdad?, la genética de ellos, es la que los hace de esa manera, poder encontrarse, miren, esa, esa novilla, chula, chula la novilla que estamos ahí mostrándoles a ustedes. Ahí está ese torito sardo, miren qué belleza, belleza, miren, miren esos toretes, ¿verdad?, chula las terneras, miren, ahí están estos bonitos, bonitos sementales, ¿verdad?, para que ustedes los puedan ver, los puedan observar, y de esa manera, mi gente, ustedes pueden enviarlos una captura, ¿verdad?, al WhatsApp, al 6308-2557, allí vamos a estar, mi gente, como siempre, ¿verdad?, como siempre acostumbramos a llevarles a ustedes siempre lo mejor. Ahí están, miren, disponible, esa es una chulada de novilla, miren, chulada, chulada de novilla, esas dos que están allí, hay tres, ¿verdad?, es una belleza, esto que estamos aquí llevándole, vamos a presentarles también, hacerles un video de todas las vacas guir puras, ¿verdad?, y el toro y los toros que se encuentran aquí, los sementales puros, puros, donde viene esto, la pureza de cada uno de ellos, ¿verdad?, ellos, ¿verdad?, al querer, pues, y tener la paciencia, pueden, pueden tener registro de cada uno de ellos, ya que aquí se trabaja con, con pureza, ¿verdad?, las vacas son puras, el toro son, poros, toros puros, tenemos, ¿verdad?, conocemos, ¿verdad?, de algunos embriones que han traído, que fueron traídos de Brasil, ahora están aquí en la hacienda, la bendición de Dios, en el rancho, la bendición de Dios, perdón, rancho, bendición de Dios, miren, qué belleza de ternera, es un lujo, es un lujo, ¿verdad?, poder estar aquí en frente de cada uno de ellos, le agradecemos, ¿verdad?, a nuestro amigo Julio, que nos dio la confianza nuevamente de regresar aquí a su rancho y estar, ¿verdad?, aquí mostrándole, miren, belleza, belleza, belleza de novilla, qué cuadro, ¿verdad?, qué cuadro de, 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 de ternera, miren, especial, ese color, ¿verdad?, original, y el cuido, miren, bien sanitas, bien cuidadas, miren, ahí están para que ustedes puedan ver, ¿verdad?, ya lo que va produciendo aquí el ganado, el toro guir puro y las vacas, hay también guirolandos, ¿verdad?, aquí, que también están allá en el otro sector del otro lado, ya vamos a ponerlos también, allá están los toros guirolandos, ¿verdad?, sabemos que el guirolando, ¿verdad?, es una mezcla de un toro guir puro con una vaca holting pura, ¿verdad?, para que pueda salir un guirolando puro, original, ¿verdad?, chulo, lechero, es algo de que las, no es fácil, ¿verdad?, decir este, un guirolando de esta manera, pero aquí estamos, miren mi gente, ahí están, miren qué chulada de ternera, chula, chula, ¿verdad?, miren, miren, ahí está para que ustedes las puedan ver, belleza, belleza de ternera, miren, ahí están, esa otra que está ahí, este es una ternerita también, ¿verdad?, ahí está ese sardo de los pequeños, ¿verdad?, que están aquí, que han nacido ya, son criollos aquí del corral, con toro guir puros y las vacas puras, ¿verdad?, allí vamos a ponerles ahorita en este momento, les voy a poner un poquito, ¿verdad?, de lo que es el toro guir, el papá de estas, de estas, de estas crías que estamos presentando ahí, ahí está, miren, ahí está el toro, miren, belleza de toro, ¿verdad?, belleza de toro, ahí están todas esas vacas guir, también ya vamos a hacer, vamos a hacer, este, un video de ellas, y, de esta guirolando, miren, ahí están a guirolandos, belleza de ganado, mi gente, así les dejo este video, mi gente, no sin antes pedirle de favor, que nos ayuden a compartir el video, a suscribirse al canal, nosotros vamos a continuar como siempre, sabemos hacerlo, ahí llevándoles a ustedes lo mejor de la ganadería salvadoreña, bendiciones, bendiciones, y que Dios me los bendiga.